El seminario bíblico Río Grande presenta Romanos, un estudio que le muestra el camino hacia la justicia. En este estudio, el doctor Jorge Parker comparte de su vasta experiencia en la enseñanza de esta importante epístola. Ahora continuamos nuestro recorrido por el camino hacia la justicia. Con usted, el doctor Jorge Parker. Lección 12. El plan de Dios para Israel. O, mi oración a Dios para Israel es para salvación. 10.1 hasta 11.6. Al fin de la lección 11, vimos dos razones por las que Israel fue rechazado en el plan de Dios. Fue rechazado porque no iba tras la justicia que solamente es alcanzada por fe. Y además, fue repudiado porque rechazaron a Cristo, quien llegó a ser para ellos una piedra de tropiezo. Ahora, en los primeros 10 versículos del capítulo 10, vemos que Israel fue rechazado porque ignoraba la justicia de Dios y trataba de establecer la suya propia sin sujetarse a la justicia de Dios. Pablo da principio a este párrafo revelando en el anhelo de su corazón y su oración a Dios, la salvación de Israel. Pero observa, para dar una base de su tercera razón del rechazo de Israel por parte de Dios, El celo religioso es bueno si tiene su base en la ciencia adecuada. El celo sin la ciencia es fanatismo. La mucha ciencia sin celo resulta en la ortodoxia muerta. El creyente debe tener la ciencia y el celo en buen equilibrio. Ambos son buenos y necesarios para servir al Señor. En los versos 3 y 4, Pablo vuelve al tema de toda la epístola, vista en 1.17. La justicia de Dios que es obtenida solamente por la fe. En estos versículos, se ve condenado eso de tratar de establecer la justicia propia de uno. La ignorancia de los judíos era deliberada y voluntaria. Pablo comprende el modo de pensar de los judíos porque él mismo era judío. Había sido fariseo de los fariseos. Hasta su conversión en el camino para Damasco, él mismo había pensado exactamente igual. En su sabogado de la ley sin ciencia, los israelitas no comprendían el propósito de la ley de Moisés. Pablo explica que el fin, es decir, el telos de la ley es Cristo. La palabra fin, en griego y en español, abarca las ideas de objeto propósito, cumplimiento y terminación. En este contexto, las tres cosas incluyen. Fue nada para el conocimiento del pecado, pero Cristo perfectamente obedeció la ley y así fue cumplimiento de la ley. Además, la ley tenía muchos ritos y sacrificios que representaban o simbolizaban a Cristo y su obra. Y así fue que Cristo fue el objeto de la ley. La ley daba el conocimiento del pecado y condenaba a todos los hombres. Y así fue que la ley conducía a los hombres a Cristo para que recibieran la justicia de Dios por la fe. Cuando el hombre de la justicia de Dios por fe ya no está bajo la ley, la ley ha llegado a su fin, habiendo cumplido con su objeto. Comenzamos con la palabra de explicación porque Pablo demuestra el gran contraste entre la justicia que es por la ley y la justicia que es por la fe. Para subrayar la ley, para subrayar la ley, la ley de Levítico 18.5, el hombre que haga esas cosas vivirá por ellas. El énfasis cae en la palabra de la ley. La justicia de la ley depende de lo que el hombre hace. En contraste, la justicia que es por la fe no depende de ninguna obra humana. Por sus propios esfuerzos, el hombre nunca podría subir al cielo para traer abajo a Cristo. Tampoco podría descender al abismo para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pero el hombre siempre quiere establecer su propia justicia por sus propias buenas obras, como el general Naamán de Siria en el Antiguo Testamento en 2 de Reyes 5. Quería hacer alguna gran cosa para que pudiera jactarse de lo que él mismo había hecho. Lo que no quería hacer fue aceptar por fe lo que Dios le dijo por el profeta, lavarse en el río Jordán. El plan de Dios para la salvación es sumamente simple y fácil. Todo depende de Dios. En contraste, la palabra de la fe no está en el cielo ni en los abismos de la tierra, sino que está cerca del hombre, en su boca y en su corazón, cuando el mensaje de la salvación por la fe es predicado. Uno cree este mensaje, el mensaje de que Cristo es Señor y que Dios le levantó de entre los muertos. Lo que en su corazón y su boca lo confiesa a Dios. La boca confiesa lo que el corazón cree. Es la convicción firme de su servidor que Romanos 10.9 es mal comprendido por muchos, especialmente por algunos evangelistas que insisten en que es necesario confesar a Cristo públicamente delante de los hombres para ser salvo. Pero confesar públicamente delante de los hombres es una obra. Es una obra que debe seguir después de creer en el corazón y confesar a Dios o como en el versículo 13, invocar al Señor. Como Pablo dice en Efesios 2, 8 y 9, No somos salvos por obras, pero fuimos creados en Cristo Jesús para las buenas obras. En las notas, el alumno encontrará un estudio cuidadoso de este gran versículo. Se ven los varios usos de la palabra traducida confesar en el Nuevo Testamento. Solamente cuando la palabra confesar se emplea con la frase delante de los hombres, denota la confesión pública. El evangelio no es algo que hacer, sino algo que creer. Y nunca debemos darle la impresión al pecador que tiene que hacer algo para ser salvo. Muchos son los que, como el ladrón colgado en una cruz al lado del Señor Jesús, fueron salvos sin confesar a Cristo delante de los hombres, en su recámara, en su coche, en un avión o un barco. La salvación es algo personal. Una relación, un encuentro del pecador con Dios. Y la presencia o la ausencia de los hombres no tiene nada que ver con eso. Lo que se confiesa con la boca es que Jesús es el Señor. La palabra Señor, kurios en griego, es la palabra regular que se usa para traducir los nombres divinos Jehová y Adonai en la lengua hebrea, la lengua del Antiguo Testamento. Uno no es salvo si no cree en su corazón y confiesa con la boca que Jesús es Jehová y Adonai, que murió por los pecados y que Dios los levantó de los muertos. La frase, en tu corazón, indica que es una creencia de la mente que afecta la voluntad de modo que uno se entrega a Cristo con una confianza en Él como Salvador personal. Las emociones pueden tener una parte en esto también, pero lo importante es que la voluntad toma una decisión. El corazón aquí no se refiere a lo físico, la bomba que manda la sangre a todas partes del cuerpo, sino que refiere a la totalidad de la personalidad, a las emociones y la voluntad. Cuando Pablo escribe, se cree para justicia, se habla aquí de la justicia de Dios atribuida al pecador cuando cree en Cristo, como en Romanos 3.22. Sus pecados le son perdonados, recibe la justicia de Dios por fe y es justificado, es decir, declarado La frase, se confiesa para salvación, se refiere a la salvación de la condenación y culpa de pecado, es a saber, del castigo eterno. El pecador es perdonado y justificado. La confesión con la palabra se le hace a Dios y no necesariamente delante de los hombres. Al decir, pues la escritura dice, en el verso 11, Abosita una combinación de Isaías 28.16 y 49.23 Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. La frase, no será avergonzado, quiere decir que no será decepcionado o desilusionado. Los versículos 12.17 que siguen, forman un párrafo magnífico que revela el corazón misionero del apóstol Pablo. Enfatizan la universalidad de la oferta de la salvación. En el verso 12 explica la frase, todo aquel, subrayando la verdad de que no hay diferencia entre judío y griego. ¿Es posible imaginarse del viejo hombre, salvo de Tarso, diciendo tal cosa? ¿El fariseo de los fariseos? Es el mensaje de Juan 3.16. Fíjese en cuántas veces Pablo usa la palabra todo en los versículos 12 y 13. En la frase, todo aquel, la palabra todo muestra la universalidad de la oferta de la salvación. El singular aquel muestra que la salvación es algo individual para cada persona. En los versículos 14 a 17, casi podemos oír los latidos del corazón misionero del apóstol Pablo. Estos versículos necesitan mucho énfasis en nuestras predicaciones y nuestras enseñanzas, pero casi no necesitan mucha explicación, puesto que son tan claros. Para invocar el nombre del Señor es necesario creer en Él. La pregunta retórica subraya esto, ¿cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? Pero, ¿cómo pueden creer en uno de quien no han oído? Todos deben tener la oportunidad de oír el mensaje del Evangelio. Pero, ¿cómo van a oír si no hay nadie que les lleve el mensaje y les predique? En nuestras iglesias es imperativo que presentemos el reto misionero. La miez es mucha, pero pocos son los obreros. Pero no solamente es necesario que haya algunos dispuestos para ir a predicar. Las iglesias locales tienen la responsabilidad de enviar a los misioneros voluntarios, de orar por ellos y de sostenerlos económicamente. ¿Qué de la iglesia de ti, hermano, está enviando a misioneros, orando por ellos, sosteniéndolos económicamente? Así es que Pablo hace otra pregunta retórica. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? El versículo 15, que es una cita de Isaías 52, 7, con Nahum 1, 15, nos da una receta para tener pies hermosos. ¿Tienes tú los pies hermosos? No importa si tus pies tienen callos y juanetes, si usas los pies para anunciar la paz y las buenas nuevas del evangelio. Vas a tener los pies hermosos. Pablo cita Isaías 53. Este es el gran capítulo del Antiguo Testamento que profetiza e interpreta la muerte del Mesías. Un capítulo muy evangelístico. Y se ve otra vez que el evangelio no es algo que hacer, sino algo que creer. Creer es obedecer. El versículo 17, tan corto, tan rico, tan profundo, ha servido como la base de muchísimas obras de traducir, publicar, repartir y divulgar la Palabra de Dios en todas las lenguas del mundo. Hay una cantidad muy grande de ilustraciones de algunos que han sido salvos solo por oír la Palabra de Dios. Uno de los ejemplos sobresalientes es la historia del barco que se llamaba el Bounty. Los marineros de este barco se amortinaron en el Océano Pacífico del Sur en el año 1790. Se erradicaron en la isla Pitcairn. Había tantas altercaciones y violencia entre ellos, que dentro de poco, todos los blancos menos uno se hubieron muertos y habían sido asesinados. El último hombre que sobrevivió, que se llamaba Juan Adams, encontró una Biblia en el cofre de uno de los marineros difuntos. Y por leer esta Biblia, se convirtió. Les enseñó las verdades de la Biblia a las mujeres indígenas y a los niños mestizos. Y ellos también recibieron al Señor. Lo que había sido un pequeño infierno en la tierra, se convirtió en un pequeño cielo en la tierra. Y años más tarde, cuando otros barcos empezaron a visitar a la isla, le encontraron una comunidad próspera y tranquila, sin licores alcohólicos, sin crímenes y con altas normas de conducta cristiana. En los versículos 18 a 21, el apóstol Pablo, usándose de una cadena de citas del Antiguo Testamento, demuestra que la desobediencia e incredulidad de Israel fue profetizada en el Antiguo Testamento. En el versículo 18, Pablo cita el Salmo 19, 4. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, verso que se refiere a la universalidad de la revelación de Dios en la naturaleza, pero aquí aplicada al mensaje evangelístico. Ahora los versos 19 a 21. ¿No ha conocido esto Israel? Sí, con toda seguridad. El apóstol apoya su respuesta con dos testimonios. Primero, el testimonio de Moisés, visto en Deuteronomio 32, 21. Jehová iba a provocar a su pueblo a celos y a ira por bendecir a los gentiles. Un pueblo que no es pueblo y un pueblo insensato se refiere a los gentiles. Los celos y la ira de los judíos se ven en la parábola de los trabajadores en la viña del Señor en Marcos 12, 1 a 12. Los labradores maltrataron varios siervos del dueño y al fin mataron a su hijo. Cuando Cristo predijo el castigo de Dios contra los judíos y que daría su viña a otros, procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. El segundo testimonio citado es de Isaías 65, 1 y 2. En un contraste marcado por la palabra pero, en Romano 12, 21, Pablo muestra que la gracia de Dios se ha manifestado a Israel a pesar de su rebeldía contra él, citando Isaías 65, 1 y 2. Lo bonito de esto para nosotros es que Dios ha tratado así en nuestros días con algunos de sus hijos que se han comportado como hijos rebeldes. Los ha castigado, pero sus manos misericordiosas se han quedado extendidas hacia ellos hasta que se hayan arrepentido y han regresado a su Padre Celestial. Hemos intitulado Romanos 11, El Futuro de Israel. El apóstol muestra que el rechazo de Israel por parte de Dios ha sido solamente parcial porque hay un remanente escogido por su gracia. Y muestra también que el rechazo de Israel no es permanente. Hay un futuro magnífico para Israel. En los primeros seis versículos, Pablo dramáticamente muestra que hay un remanente escogido por gracia. Israel no ha sido rechazado permanentemente. Da principio al versículo 1 con una pregunta lógica y retórica, la que por su forma gramatical en griego espera la contestación negativa. Una traducción más precisa sería, Dios no desechó a su pueblo, ¿verdad? Y contesta enfáticamente, ¡en ninguna manera! Luego va a presentar tres ejemplos para ilustrar lo que dice con mucho énfasis en el versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo. Primero, el ejemplo personal. Pablo mismo, en el versículo 1. El segundo ejemplo es histórico. En los días de Elías, cuando Jehová le reservó siete mil hombres que no habían doblado la rodilla a Baal. En los versículos 2 a 4. Y el tercer ejemplo. En los versículos 5 y 6. El ejemplo presente. Aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Cuando el apóstol Pablo se cita a sí mismo como un ejemplo de un israelita salvo por la gracia, indica claramente que cuando habla de Israel, no habla espiritualmente o, mejor dicho, metafóricamente de Israel como la iglesia. La teología de los amilenialistas dice que la iglesia ha tomado el lugar de Israel en el plan de Dios. Pero este versículo 1 y todo el capítulo de Romanos 11 destruye esta teología falsa. Para el amilenialista cabe bien a la luz de este versículo la pregunta. ¿A cuál de las tribus de Israel perteneces tú? Pablo era un judío convertido, pero nunca dejó de ser israelita. En el versículo 2, Pablo escribe que Dios antes conoció a su pueblo. No dice que sabía de antemano que la nación sería su pueblo, sino que antes conoció y conocía a su pueblo. Aquí se ve la predeterminada elección de la nación como el pueblo de Dios. El contexto muestra que no solamente se ve la nación, sino también los individuos preconocidos de la nación. El ejemplo histórico es el del remanente fiel en los días de Elías, visto en 1 de Reyes 19, versos 10 a 18. Jehová le había reservado estos 7,000 fieles, aún en los días de una apostasía horrible. Nosotros, como Elías, podemos sentirnos muy solos a veces. Los creyentes fieles son una minoría, pero es probable que esa minoría sea más grande de la que nosotros creemos. En los versículos 5 y 6, Pablo dice que aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Por supuesto, el apóstol Pablo mismo formaba parte de este remanente. Es importante tomar en cuenta que el remanente de los judíos actualmente forma parte de la iglesia, en la cual no hay diferencia entre los gentiles y los judíos, según Efesios 2, 11 a 16. Pablo hace hincapié en que este remanente ha sido escogido por gracia, y que no hay posibilidad de mezclar los principios de la gracia con los de la ley. Como dice el Dr. Newell, escribiendo sobre este pasaje. Aquí tenemos quizá el contraste más directo y absoluto que haga la Escritura acerca de dos principios. Porque la gracia es la actuación soberana de Dios de acuerdo consigo mismo. Y las obras son el esfuerzo del hombre que trata de presentarle a Dios una base humana para alcanzar la bendición. Ambos principios son diametralmente opuestos. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que la lección de hoy le haya sido de ayuda en su camino hacia la justicia. Le invitamos para que nos acompañe en la próxima lección. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!